Vamos a invitar a mi contento de estar aquí en esta noche fiesta en un ciudad Un aplauso a la pareja enamorada de esta noche que se escuche fuerte ¡Ánimo! Desde Ciudad Vincenna también con nuestro saludo Este nombre que se la pasen a lo mejor en esta noche Desde luego la música de esta gran agrupación que está con ustedes amigos de Temprano Amor Nuestro saludo Iniciamos con el baile de toda la raza, bailar y divertirse con nuestra brinda música De las grabaciones con la marca de la alegría de Ciudad Monterrey ¡Eso dice! ¡Ay, Padrín! ¡Apadadero! ¡Apadadero! Música 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 ¡Ai, no, no! ¡Oh, oh, 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 oh! Y como se baila, ¡háganlo! Con todo más, cruzan los fotos. ¡Ay, ay, 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 rico! ¡Y para recopar es llene! ¿Qué? ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos!